Cuando uno adquiere un poco de fama, la gente le observa. Todos buscan el modo de hundirle. No creo que mucha gente dé crédito a esas sandeces. Cuando se atisba un resquicio de felicidad, siempre hay alguien que quiere destruirla. Deberías tener cuidado con lo que anda diciendo la gente. No sacaría el tema si pensara que son rumores pasajeros. No me sorprende. ¿Y qué dicen? El tío, tío, me enteras de que el porta... Hostia, que el porta es un pijo, tío. Que el porta es un pijo. Es un yete papi. ¿Cómo puede ser eso? Pero si es un superrapper ahí que va de gangsta en su barrio. Que le quieren meter y todo por ahí, tío. Que no, que no, que no, que no, que es un puto pijo. Mira, mira. Mira que solo son rumores y me sudan los cojones. Al final dirán que Basil y yo somos marichones. Nos hemos montado una crew de vijos en Lebu, ¿qué no? Me puse a currar como un cerdo, pero me lo pagó papi todo. Jurcáis sin conocer, habláis sin saber, que se han llegado hasta inventar. Que las letras me las hacen, sé que os jode que sea tan buena y buscáis la explicación. Joder, no hay truco, por las noches me masturbo en mi habitación pensando en todas estas cosas. En vuestra absurda manipulación de la prensa rosa. Sobre el rap, sobre porta, sois los típicos tontitos que riman porta con la tiene corta. Y la envidia que os consume por dentro, yo me divierto viendo esto. Lo siento si os enfurezco, es cierto, porta apaga el estudio. Lo que os inventéis por ahí de mí de verdad que me comen precusión. Que me tiraron un huevo en la cara y que no hice nada. Cada uno que se inventa parida, os la tengo curada. Y es que la fama no va conmigo, así que si ni me conoce, no digas que se me ha subido. Hablar por hablar, juzgar sin conocer, cosa de tonto. El criterio es algo que saben utilizar muy pocos. Y luego hablan de respeto los rappers de la sala. Que voy de cáncer, de ghetto, de pico, hippie, bacala, lo que me faltaba. Se inventan que pago por colabo, hay que ver cómo está el panorama. De los rap aficionados, yo soy repetitivo y que tengo la voz rayante. Claro, y además que sepas que me hago el interesante. Amo al que me tiene odio, me da entretenimiento. Yo soy un ricachón con pelo pijo y plumón en invierno. Ah, que me dedico a robar base, pura coincidencia. Productores, segundones, lipo con vuestra incompetencia. Vender bases y luego venderla a otras de chinkoa. Señor traidor, todavía espero esas cartas de boa. Core, estoy de acuerdo con vuestras críticas más falsas que la iglesia y el beso del señor Judas. Me buscan por mi barrio y no sé ni por qué. ¿Será por eso de no ser barrio va a querer ser MC? Que sí, pesaos, que soy chulo, pico y prepotente. Dímelo por messenger y mejor si estoy en ausente. Me arregan veinte personas al día, pero soy un borde. Quien me conoce sabe que mi cuarto es puro desorden. Soy un niño de papá y mamá que lo tengo todo. No tengo tanta imaginación. Al meterme en un foro en homo porque no fumo ni vemos. Eso no es de rap. A la peña le gusta inventar porque son unos casper. Joder, estoy triste, tío. ¿Por qué la pilláis con Drap? Por favor, no digáis que morí estampado a lo de D.D. Tus amigos comentan por ahí que tú en freestyle me follas. Sabes dónde encontrarme, demuestran es que se equivocan. En realidad puedes juzgar mi rap, pero no mi persona. Que mi rap es lo de menos, sé que es bueno, normal que os jodas. Más siempre decía que no, aunque mamá me consentía. No pasa nada, Dios perdón. Ya que es cosa de la envía. Hay tontos que se hacen pasar por mí. Va a meterme peña en contra y luego están los típicos que quieren ser como porta. Mi maqueta, 800 mil eurazo. Las letras, el estilo, el flow, 900 mil, ya de paso. Trabajo en automatismo, no sabes qué es. Soy autodidacta, hago letras de quinceañero, ya lo sé. Con tus amigos vas de chula y seguro que me vacilas. Si te cruzas conmigo en la calle, solo ni me miras. Si lo haces es por admiración. Vivo en un barrio pijo, es un chaval que vive en Pedralbes. Lo dijo, os inventáis chismes, mentiras secundarias. No podéis atacar mi rap, porque está guapo. Esto es de rabia, la vida es mala. No lo aprendisteis en el colegio, las apariencias engañan. Tú mejor deja de ir de malote. Decid que tengo un tema con alguien que ni sé quién es. He rapeado con Andy Lucas, Melendi y Miguel Bosé. No te jode decir que escucho máquina y reggaetón. Que el porta con sus cadenitas se cree muy vacilón. Mira, os contaré una cosa que quizá no sabéis. Bueno, ¿para qué decirlo? Si algo ya os inventaréis. Imaginación nos falta. Vivo en Sarria, que es un motivo más que me impide hacer rap. Reconócelo, sabéis que lo hago cojonudo. Mis palabras os las meto por el culo con embudo. ¿Queréis engañaros y decir que yo soy un mierda? Sé que os gusta escuchar en un cuarto oscuras mi maqueta. Pero que nadie lo sepa, sigue el líder de los tuyos. Odio las cruz porque suelen estar compuestas por capullo. Comenta sobre mi rap, sobre mi vida personal. Pórtanos de puerta, graciosa se hace más original. Me echaron de un bolo a patadas. Antes os doy hostias, os lo juro. Cuando se dice micro libre, es micro libre y punto. Ya os gustaría que yo me fuera por patas. Lo que pasa es que pa' quedar bien a tu forma lo relata. ¿De dónde coño sale lo de que soy un pijay? Papá no pago nada, flipo con lo que os inventáis. Hay mil rumores rulando por ahí. ¡Hostia puta! Que sepáis que el porta se parte la caja y lo disfruta. Rumores los inventan anónimos porque sí. Sois MCs del club de los sin nombre porque os aburrí. No es solo llegar arriba, también es mantenerse. Quien no tiene medios es porque no sabe moverse. Escuchad, voy a ser sincero. La calidad quizás sí, pero hacer buen rap no es cuestión de dinero. Sois la pena del rap que la risa. Hablan de mí por la espalda y a la cara siempre falsas sonrisas. Es un algo que no se ha dicho, algo que no sepa. Agradecer a todos los que me habéis dedicado temas. No voy a nombraros, yo no os daré promoción. ¿Quién se ve por aludido? ¿Será por alguna razón? Tú pierdes el tiempo si crees que me joden rumores. Canciones señores, escuchen, verán que me río. De quien intenta inventar pa' tocar mis cojones. Critican sin escuchar, sin saber mucho se inventan. No existen comentarios tontos, sino tontos que comentan. ¿Quién sabréis vosotros? ¿A quién coño le importa? Borda, deja de hablar mierda de nosotros. Borda, deja de hablar mierda de nosotros. Esa gorda en mi directo se marchó más que encantada. Aunque fueras al Soma con pasta te echaría patadas. Habla lo que quieras, no me molesta para nada. Los que me insultasteis pa' hacerla antes pagasteis la entrada. El doble de Chihuahua. Me empieza a soltar aún más sin careta. Tu careto es tan feo que hasta es de portada de maqueta. Me libra de esa venganza. Sabrás tu voz cada dos o tres. Te masacro y grabo el e-book con el sinestar. A ver si lo pillas, hombre, este día. A eso se le llama raga y ya lo hago con picardía. Pesad a ver si callas ya. Y la lube se a limpiarlo. El tío Carlos, ve y pégale un calo. Es interesante. Otro gilipollas. MQ de mariquita. Y vaya lechoso. Me comieron la polla. Zambi. Seis brasa de tontos. Postdata. Espero tener noticias vuestras muy pronto. Tío, pero ponme la base que no he terminado. Y el que dirán. A mí no me importa, gilipollas. Siempre acabo viendo las firmas de alguna maricona. Ve y lámeme el cimbrel. Al primero que pase. Me como las likes hasta que acaben todos los compases. Y empieza la puta saga del puto chingua. No os fieis de sus bases. Porque todas las robas. Primero te las da a ti. Luego se las da otro MC. Negro pijo G. Latín ser G. Pim, pim. Si leer no te gusta, no te mientas en tus raps. Maltratadores que no son nada y se creen unos cracks. Soy dócil casi siempre. Menos cuando me joden. Puteo el que me putea siempre cuando lo merece.